Mírame Caminaré hasta tu puerta y tú me dirás Que soy tu dueña cuando sabes si tus llaves tendré algún día Confieso que cada vez que este amigo mío quiere estar conmigo es mío Yo dejo de hacer lo mío por estar con él Lo dejo todo por él Mírate como me aprietas, todo es mejor cuando estás cerca Cuando sabes si por siempre estaré en tu vida Confieso que cada vez que este amigo mío quiere estar conmigo es mío Yo dejo de hacer lo mío por estar con él Lo dejo todo este amigo mío quiere estar conmigo es mío Yo dejo de hacer lo mío por estar con él Lo dejo todo por él No parece no que esto se siente bien No parece no que esto se siente bien Yo dejo todo por él Lo dejo todo por mí Yo dejo todo por él Este amigo mío Amigo mío Amigo mío Amigo mío Amigo mío Oh, oh, oh